Bueno, personalmente me llamo Bunkuanimako en nombre espiritual, o sea, cuando me pusieron el nombre en el momento de mi bautizo con toda la naturaleza. Y cuando uno lo bautizan es con el permiso de las montañas y cada uno eligen de cual montaña uno nació. Y Arhuaco lo conocen por las mayoritarias, por la sociedad mayoritaria, pero a fondo nosotros nos llaman Ikku, lengua Ikku. ¿Y qué es Ikku? Ikku es todo lo que existe en el universo, de todos los seres vivientes, como uno hace parte de lo que existe en el mundo físico, en el planeta. Y Arhuaco ya es como para que entiendan los hermanos mayores que viven millones de gente en el mundo, para que lo conozcan. Pero uno representa es el mundo natural, el mundo donde existe una nación verde. Y desde la Sierra Nevada de Santa Marta, en Nibium, ¿qué quiere decir? En nuestro lugar. Cada uno tenemos lugares con diferentes pensamientos, con diferentes lenguas, con diferentes conocimientos, pero es para tener el mismo metas. Y en eso estamos aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y un lugar sagrado que es corazón del mundo. Ahorita mismo lo encontramos aquí en el cordón ambiental, donde se está dando las afectaciones. Mucha gente que no son indígenas, pero en busca de desarrollo que son transitorios. ¿Qué función o objetivo tienen los Arhuacos aquí en el corazón del mundo? Bueno, el objetivo o visión de Arhuaco, bueno, el primer objetivo es, es permanecer y entender lo que es la realidad del mundo y mantener ese equilibrio para que no se pierda. Porque uno ser indígena arhuaco es para entender el espíritu, la vida del universo. Ese es objetivo, que no se pierda, sino fortalecer a la línea vertical, no horizontal. Es un circo. Nosotros no estamos para eso. Y ustedes, como arhuacos, con este objetivo están viviendo en el corazón del mundo. Para los hermanitos que no conocen ese significado, ¿cómo puedes decir qué es el corazón del mundo? El corazón del mundo quiere decir que en esta sierra nos va de círculo, como corazón, como todo tiene corazón. Todo. Para nosotros, Ico, Parhuaco, todo lo que existe en este mundo físico, todos los materiales tienen vida. Mucha gente cree que las piedras no tienen vida. Alimentos no tienen vida. O los árboles no piensan. Las piedras no piensan que no tienen espíritu. Pero nosotros dependemos, como seres humanos, dependemos de la naturaleza. Por igual, uno es responsable de la vida y el espíritu de la naturaleza. Porque sin ella no podemos existir. Y todos dependemos del mundo natural. Porque del mundo natural es que nosotros vivimos. Entonces, mayor parte, mucha humanidad vive en el mundo físico, en un lugar, en una agenda que no reconoce el mundo natural. Pero si nosotros descuidamos en el sistema que está bien desarrollado, bien constituido, en el mundo natural, si salimos de ahí, tenemos un vacío en la mente, afectaciones, vamos en un camino, en un callejón oscuro, sin salida y un abismo. Entonces, no debemos caminar en ese camino. Porque todos los sistemas que hacen los mayoritarios o que viven el sistema en lo físico deben utilizar para entender el mundo natural, la nación verde ante una luz. Porque ahí es donde está el equilibrio, armonía, paz y honor. Y los que guardan ese corazón del mundo son los cuatro pueblos indígenas. ¿Cuáles son? Y con estos cuatro, ¿qué es la línea negra? La línea negra tiene un límite, o sea, el límite es del corazón, porque cada uno tiene su espacio, cada cosa tiene su espacio. Y ahí dentro de ese espacio, hay cuatro tribus indígenas, que es Kogi, Huiba, Cancuamo y Arhuaco. Pero una política que del gobierno externo no conocen, entonces necesitamos que mayoritariamente empiecen a concientizarse, a conocer e entender, primero que las normas que hacen los gobiernos, porque están fuera de las organizaciones natural o universal. Entonces yo invito para que vayamos, caminemos, una ley de origen que es universal, porque con ella es el que vivimos, porque sin agua no es posible vivir. Necesitamos aire puro, agua puro, luz propias, original, porque nadie quiere vivir en una oscuridad, nadie quiere vivir solamente debajo de agua. O sea, necesitamos cuatro componentes que son principales, como tierra sana, agua limpia, aire puro, luz que nos ilumine en cuatro, porque nosotros estamos compuestos en cuatro componentes, como cuatro esquinas, entonces nosotros representamos eso. Entonces debe ser esos cuatro componentes, como cuatro horcones, deben ser equilibrados. Y la línea negra es algo físico, es... Está en las montañas. ¿Cuáles montañas? Al pie de las montañas están, hay monjonamientos, entonces mucha gente no lo conoce y lo destruyen, y se está destruyendo el mundo. Cuando uno destruye una montaña que tiene muchísimos años, y lo hicieron por algunas funciones, y esa montaña que destruyen es como el espíritu de otras montañas de otros países, como el espíritu del agua, porque el mundo está conectado. El agua, el aire, la tierra, están todos conectados. El agua está conectado a través del mar. Agua que baja de la Sierra Nevada alimenta el mar, los corales, y va en otros países, también baja el agua, el río, cae en el agua, todos están conectados. Porque hay ninguno que no hay que no estar conectados. Porque vivimos bajo millones de estrellas, entonces tenemos que ser bajo ese orden del mundo natural. Y esas montañas donde todo está escrito, para los hermanitos, ¿cómo se llama este lugar? Pensando en el mundo natural, Sierra Nevada es un libro. Entonces uno hay que mantener ese libro, es un libro abierto, de la ley universal. Ahí están todos. Entonces quiere decir que no es solamente nosotros, sino está todo el espíritu del mundo, de la sociedad mayoritaria. Entonces lo invito para que entendamos y compartir ese pensamiento, ese espíritu, cada uno en sus corazones y en nuestros cerebros. Y en este mente, si puedes enseñar de un mano quién son hermanitos y otro quién son hermanos mayores, para que entiendan. Hermanito quiere decir que se sale del mundo natural, que no garantice el mundo natural, sino destruye el mundo natural. Entonces quiere decir que no ve la consecuencia que puede ocurrir al mundo natural. Entonces invitemos que regrese un poco a fortalecer, mantener y proteger, conservar el mundo natural. Porque nosotros decimos hermano mayor porque vivimos en el mundo natural, con todas las naturalezas. Entonces la naturaleza garantiza la vida, porque es dueño de la vida. Nosotros no somos dueños de la vida. Somos responsables del cuerpo y la vida está en el mundo natural. Entonces tenemos que conservar. Porque mucha gente dice, yo quiero cambiar el mundo. El mundo no se cambia. Se conserva lo que existe. Entonces invito que compartamos y conservar al menos en el corazón del mundo. Porque el corazón del mundo, el movimiento hace para todos, para todas las montañas. Y quiero compartir, porque los pocos que tengo amigos, pero yo sé que en el mundo hay millones de amigos de la naturaleza, que quieren vivir de la naturaleza. Y viven de la naturaleza, comen de la naturaleza, respiren de la naturaleza. Porque todos los medicamentos, alimentos, agua, es del mundo natural. Porque si no hubiera el mundo natural, no hay como hacer el medicamento, no hay farmacéutico. Porque el mundo natural es farmacéutica, farmacia, originales. Porque ellos es que nos enseñan. Entonces, todos queremos vivir en lo puro. Agua puro, alimento puro, todo puro. Entonces, por igual que nosotros queremos, hay que pensar más allá, sino por lo que ven, por lo que hacen. Entonces, todo lo que hacen, que tenga ese espíritu, ese conocimiento de mantener el mundo natural. Porque ese sí nos garantiza la vida, el espíritu. Ahí donde está la tranquilidad, la alegría, el honor, paz con todos nosotros. Entonces, nosotros somos cada uno, como un mundo, debemos pensar y analizar y alimentar de ese mundo natural. Y en el mundo oscuro, o digamos, mundo artificial, puedes presentar algunos ejemplos de que es el mundo artificial. Bueno, nuestro conocimiento, digamos, nuestra idea, no es del mundo artificial. Nuestro espíritu es del mundo natural. Nuestro espíritu es del mundo natural. Porque yo nunca he salido en ningunos países. Si no he estado en mis montañas, ellos son los guías. Mis defensas, mi seguridad, tanto en alimentos, en mis conociciertos. Y por igual, yo digo, aquí no vinimos para sufrir, para pelear, para echarnos mentiras, nada. Este mundo está bien desarrollado, está bien constituido, está bien reglamentado. Este mundo está ante una luz. Porque aquí no anochece. Aquí solamente es una sombra. Entonces, mucha gente se alimentan, se visten con el espíritu del mundo oscuro. Entonces, la persona del mundo oscuro no ve el mundo natural, sino solamente lo que inventan de puros juegos. Todo lo que hacen es, hacen con herramientas juegos, juegos, juegos. Y en el cuerpo, en el corazón, en el corazón se convierte puro fuego negativo. Porque les gusta trabajar con puro juego. Entonces, esa persona está en el mundo oscuro. Nunca está, dice que estoy de día, pero en el pensamiento está en el mundo oscuro. Entonces, nunca va a ver la luz. Pero si empieza a ver el mundo natural, ya empieza a despejar a ver la luz realmente en este físico como humano. Porque si, si personas dicen que hoy amaneció, hoy es de día, hoy es noche. Pero nunca en el pensamiento no tiene luz. Está en el mundo oscuro. En cambio, la persona que es de mundo, una luz de día, ve la consecuencia junto con todas las vidas de los seres vivientes como el mundo natural. Esa persona es de una luz. Y garantiza la vida a los demás sociedad. Porque el que no garantiza es porque no tienen la mente y sufres. No sabe ni de dónde va. No tiene oído, no tiene vista. No necesita solamente comer y comer y ya. Es puro como juego. Cuando usted echa candela, quema todos. Entonces, la mente de candela, la mente de fuego, no podemos vivir con ese espíritu en este mundo físico. Porque uno mismo se está destruyendo a través de un sistema que es de puro juego. ¿Y qué hay de ejemplos, de invenciones de ese tipo de personas? Deben pensar salirse del sistema de puro juego y empezar a ver realidad al mundo físico. ¿Cuántas montañas de agua hay? ¿Cuáles son los árboles? ¿Tipos de árboles? ¿Tipos de faunas? Ya empieza como a capitalizarse en la mente. Entonces, en base a eso, ya empezará a trabajar con el sistema que hacen. Y ejemplos de, como esta gente de fuego, pensando, trabajando con puro fuego. ¿Qué inventan? Carros, torres... Bueno, empiezan... Dicen... El mundo debe haber desarrollo. En este mundo debe haber desarrollo. Habiendo aviones, habiendo cantidad de carros, cantidad de edificios. Pero todo a tren del suelo, todo a tren del suelo. Tomando palos, árboles, quebrando montañas. Explotando mineros, o sea, sacando herramientas de esa montaña. Pero un avión no va a producir agua. Ni carro no va a producir agua. Pero cuando estaba dentro de la montaña estaba produciendo agua puro, aire puro. Bosque puro del mundo natural. Y es el espíritu del mundo natural. Entonces, mucha gente, decimos, no podemos vivir pobre, no podemos vivir triste. Hay que vivir en un mundo lleno de felicidades. Pero destruyendo nuestra misma casa, nuestro mismo alimento, nuestro mismo aire. No vamos a vivir bien. Se destruye uno mismo. Entonces quiere decir que el mundo está viviendo el pensamiento del espíritu en el mundo oscuro. Hay que ver la garantía de la vida es el mundo natural, el mundo verde. Y así para cambiar esa es sembrar conciencia. Conciencia. ¿Qué es la importancia de conciencia para defender la naturaleza? Si vamos a ir a sembrar conciencia, entender la realidad del mundo, la vida del mundo. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy viviendo? Porque uno depende y todo depende de la naturaleza. Cuando uno nace, nace lleno de vida en el mundo natural, con el mundo natural, el espíritu del mundo natural. Pero cuando ya empieza a crecer, transforma en un mundo oscuro a destruir. Entonces el que destruye, se está destruyendo uno mismo. Entonces uno se somete a la destrucción, no a la construcción. Que está bien construido, más bien uno empieza a destruir. Así nunca vamos a vivir en paz, ni en armonía, ni en tristeza, sino en un camino de puro juego. Y como hermanitos, ¿cómo podemos sanar nuestras mentes para subir en esa conciencia? Empezar a entender la realidad del universo, que es mundo natural, porque en el mar hay muchas montañas. Hay muchas especies que tiene ese espíritu también, que no se acabe este mundo natural. Las faunas, la flora, porque los pájaros cantan, pero no cantan a las frutas, sino también que no se destruyan. Porque ellos sí están conectados. Ellos no cantan en cualquier momento, porque ellos le dan una energía para que canten. Todos los insectos, ustedes los llaman insectos, pero tienen una energía. Diarios, noche y día, no descansan, dándole esa fuerza, esa energía al mundo natural. Porque ellos no inventan cosas para acabarse, sino fortalecerse. Entonces, la idea es que nosotros, como humanos, solamente aprendamos, estudiamos para destruirnos, para acabarnos. Eso no es la idea. Porque nunca van a ver una manada de paloma armado matándose. No van a ver una manada de colibrí en una escuela estudiando para destruir. Uno nunca va a encontrar otra fauna, creando una universidad para después destruir lo que es el mundo natural. Ellos nunca lo van a hacer. Entonces, uno como humano, debemos ser más inteligentes que ellos. Porque uno, muchos enseñan, pero para destruir el mundo natural. Acabarse uno mismo. Entonces, la realidad es de mentes oscuras. Porque no hay luz para ellos. No ven. Entonces, los invito, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el corazón del mundo. Como nosotros somos pasajeros, no vamos a vivir 200 años ni 300 años. Entonces, en poquito que vamos a vivir de los años, empecemos a entendernos y proteger el mundo natural, lo que quedan pocos. Porque el mundo sin agua, no es mundo. Mundo sin aire puro, no es mundo. Tierra sin alimento, no es mundo. Sino un puro juego. Entonces los hermanos que fabrican muchos sistemas, también empiecen a fabricar o hacer para entender la realidad del mundo. Porque mucha gente dicen, ahora vamos, pueden decir, vamos en otro planeta. Pero que van a hacer allá, a destruir otra vez. Tenemos que arreglar aquí. Primero tenemos que ver nuestra madre, nuestro espacio, arreglar nuestra casa. Vivir en armonía con nuestros hermanos. Aquí no venimos a sufrir. Es un paraíso. Porque nadie va a hacer una montaña con agua. O mucha montaña, o sea, pueden hacer como un vivero de montaña para producir agua, nunca lo va a hacer. Entonces empecemos a proteger, a conservar lo poco que tenemos. Porque somos la naturaleza. Que para gente que pueden entender esta parte, en la realidad, que significa que somos la naturaleza, que este reflejo de lo que es afuera y adentro. Porque si uno piensa que no hace parte de la naturaleza, no debe respirar, no tomar agua, no pisar en el suelo, no tener la luz del sol. Es que necesitamos puro. Entonces quiere decir que es parte de la naturaleza. Entonces debemos sembrar esa conciencia ante una luz, uno mismo. Y con todo lo que uno tiene, decir qué puedo aportar a ese mundo natural. Abrir esa conciencia. No vivir en una agenda mediática que es inventado para uno ir con los ojos cerrados, o sea, lo vendan y le meten otra información, otra comunicación. Entonces no podemos vivir en una línea que dicen lleno de información, sino de formación del mundo natural. Bueno, hablando en esta línea, ¿qué está pasando aquí con el terreno, con los campesinos y todo aquí en el corazón del mundo? Mucha gente viene que no sean de aquí, que no tienen esa conciencia. Empiezan a venir mucha gente del mente, del espíritu, del mundo oscuro, de energía negativa, diciendo que esto es para destruir. Ellos no piensan destruir, está destruyendo, sino desarrollando algo que es beneficio para el mundo. Entonces empiezan a cortar árboles, quemar árboles y te puedes sembrar. Cuando no funciona, ya empiezan a excavar, traer minería por dentro. Entonces me han dicho, ahí es donde está el recalentamiento global, porque es puro fuego. Mente, fuego, espíritu, fuego. Empiezan a trabajar en el mundo físico. Entonces empieza a calentarse, a secarse agua. Entonces mucha gente dice, ¿ahora qué podemos hacer? Entonces no saben que han destruido la destrucción. O sea, piensan que algo bueno, han sido buenos. Tenemos que mirar desde allí, donde uno hace, qué estoy afectando. Entonces aquí los campesinos han venido a hacer dinero, pero nunca tienen, sino solo destruyen. Acaban con todos. Entonces dinero, ¿dónde va? ¿Dónde llega? Porque si trabajan de dinero, debe haber dinero. Tampoco hay. Sino pura miseria, pobreza y más destrucción. Acabando el mundo natural que todo el mundo necesita. Entonces, al menos invito a los amigos, millones, millones de amigos y los jóvenes que necesitan ese mundo natural a defender, a sembrar esa conciencia. Y ahora, ¿cómo podemos apoyar al mundo natural aquí en el corazón del mundo? Con esto, como hermanitos, escuchando este mensaje, ¿cómo podemos empezar a defender la naturaleza contigo? Bueno, interrelacionarse, intercambiar ideas, diálogos y caminar juntos saludándonos y ver el mundo natural. Y como presidente de Nación Verde, Nación Verde, la vida de la humanidad, ¿qué mensaje quieres decir con eso? La vida de la humanidad, Nación Verde. Porque la vida de la humanidad no es dueño del humano, sino es de la naturaleza. Entonces, yo invito a todo el que está en vida de la humanidad, seamos responsables a una nación verde. Porque para nosotros el mundo no es mundo, es una nación pequeña del mundo oscuro donde reinaba el pensamiento negativo. Por igual, lo crearon aquí el mundo físico, debemos operar, tenemos que tener el espíritu, la energía positiva de una luz, no del mundo oscuro. Pero que tiene la energía, el espíritu del mundo oscuro, vienen aquí con ese espíritu o nacen, crecen, es destruir el mundo natural que nadie lo ha inventado, el ser humano aquí en físico. O sea, nacen en corto tiempo y a dañar millones de años que está sirviendo. Entonces, no seamos parásitos, no seamos destructores, no seamos juegos, seamos humanos, el espíritu humano de la naturaleza, no del mundo oscuro de un juego de energía negativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!